El hambre es una amenaza, el hambre es una hipoteca de futuro para las generaciones y el hambre es sobre todo una trampa, una trampa que erosiona las capacidades de personas y familias. En los últimos años hemos visto como el hambre sigue subiendo en todos los países. ¿Qué hay detrás de esta subida? Pues tenemos que relacionarla con conflictos enquistados, conflictos olvidados, tenemos que relacionarla también con el cambio climático y con desastres naturales recorrentes. Este cambio climático está agotando la capacidad de resistencia y los mecanismos de adaptación de los más vulnerables y también tenemos que identificar la falta de empoderamiento de la mujer, sobre todo en contextos africanos.